Han comentado compañeros recién que están llegando a la asamblea que esta tarde citaría el gobierno de la provincia de Córdoba a los docentes para ver las actas adeudadas y la paritaria 2017. ¿En Córdoba la solución está cerca, está lejos? No, nosotros todavía no hemos sido citados por el gobierno provincial. Hubo nomás un acercamiento el miércoles pasado ante la asamblea provincial donde duró pocos minutos porque la contadora Rivera que es la encargada de negociar salario, el gobernador ha puesto la contadora Rivera, dijo que no tenía precisiones todavía de cómo iba a ser el aumento del año 2017, ni tenía respuesta con respecto a las actas adeudadas años anteriores. Mientras que el gobernador en el decreto 1660 de diciembre del año pasado le había dado clara instrucción que en el mes de febrero tendría que haber estado liquidado en los salarios de los docentes las actas adeudadas. Hay dos discusiones entonces, una es la paritaria 2017 y otra lo ha adeudado. ¿Qué es lo que le deben a los docentes de la provincia de Córdoba al gobierno? Nos debe un acta 2015 que tenía vencimiento en noviembre del 2016 que nos hizo efectivo de un blanqueo del 25% en material didáctico y un 10% en los compañeros docentes que tengan 28 años de antigüedad en la docencia. Y el acta 2016 que si la inflación superaba el 25% las partes se juntaban a negociar y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta y sabemos ampliamente que superó el 25% en inflación. Esa es la lucha por un lado. Y por otro lado, de paritarias, ¿qué es lo que están reclamando ustedes al gobierno más allá de esa lucha que ya está abierta por las actas no cumplidas? No, nosotros todavía en paritaria no hemos tenido ninguna propuesta. Lo único que hay trascendidos en el mes de enero del Ministro de Educación que podría ser un 18%. Y la contadera Rivero que hace unos días dijo que si la recaudación se mantenía podría estar entre un 17% y un 18% en cuatro tramos. Cuando un sueldo docente de bolsillo son 9.500 pesos, un 4% estamos hablando de 200 y algo de pesos de aumento para este mes y sabemos que la inflación ya fue de un 1,6, 1,7 en enero. Este mes se replicó casi igual y a nosotros nos quieren dar un aumento de un 3% trimestral. ¿Y esa propuesta del 18% no sería aceptada por los docentes? No, no, son trascendidos. Suponiendo que fuera la propuesta, porque se habló a comienzos de año de que las paritarias que van a estar en el orden o iban a ofrecer los gobiernos entre 17 y 18, que es este trascendido que tienen ustedes. ¿Ustedes aceptarían un 17 y 18? Sí, nosotros vamos a ver cómo es ese 17 y 18 que trasciende, cómo se pagaría y son los docentes los que deciden si aceptan o no aceptan la propuesta de un 3% trimestral, porque nosotros cobraremos un 3% ahora y el otro 3% recién en junio. Y la inflación hay que llegar a fin de mes con aumentos que han superado el 50 y el 60% y vienen aumentos de gas que van a superar el 80 y el 100%. O sea que las clases en Córdoba no comienzan el lunes. Nosotros tenemos una asamblea provincial mañana donde se va a ratificar si no hay una mejora de gobierno o un llamado de gobierno que dice que va a ser esta tarde, esta nochecita, vamos a ver qué ofrece el gobierno. Bueno, mañana la asamblea provincial va a ratificar lo que viene diciendo en el inicio de clases si no se cumplen las actas de acuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!